La ceremonia tan significativa que es para todos nosotros, como es la ceremonia de imposición de un informe, el cual significa la última etapa, la recta final, si lo queremos decir así, de las prácticas preprofesionales como estudiantes, que lo realizarán ustedes en los diversos establecimientos de salud en el cual la institución tiene convenio en nuestra sociedad. El saber ser con los demás, eso es, el saber escuchar y el saber dar al que necesita precisamente, pertinentemente en ese momento para el cual te has buscado. Yo estoy segura que nunca recordarán, que nunca olvidarán que cada cosa que van a hacer en procedimiento hablo leyendo, si es posible, hasta cinco veces y bien seguro de lo que van a hacer, procedan y hablan con actitud proactiva, positiva, cálida, porque cada persona que ustedes van a dar servicio consideren que es como si fueran ustedes mismos y consideren como si fuera su familiar. Hagan por otro como les gustaría que hagan por ustedes. Muchas gracias. Gracias. De verdad que en estos momentos me siento muy emocionada, orgullosa de estar aquí, de dar un logro más en mi vida y sé que voy a cambiar mucho y para mucho, mucho mejor con la vocación que he elegido, que es enfermería. La verdad que los docentes son muy buenos, son muy capacitados, tienen ese don de llegar al alumno, de verdad que me siento muy orgullosa y muy feliz de pertenecer acá, mi alma mater. Me acuerdo nuestro último día con el uniforme blanco fue muy especial, porque nos miramos entre todas las compañeras y dijimos, wow, es el último día y empezamos con el uniforme turquesa, es la alegría más inmensa que hemos sentido para el transcurso de nuestra carrera. En realidad es una emoción muy grande de sentir, saber de que falta muy poco para lograr nuestra meta como enfermeras. En estos momentos me siento emocionada y feliz de poder lograr mis objetivos, ¿no? Uno de ellos es terminar la carrera y poder darle lo mejor a mi familia y más que todo es algo laboral, personal para mí, ¿no? Con los profesores, claro, son personas que nos han ayudado, tanto académicamente y personalmente nos han motivado para nosotros poder seguir adelante culminando nuestros estudios. Hemos recibido desde ellos apoyo desde el primer ciclo hasta ahora que estamos cursando ya al noveno ciclo, ¿no? Me siento muy emocionada, es la primera vez que estoy usando el uniforme turquesa, me siento muy comprometida, dispuesta, ¿no? A seguir aprendiendo porque es el inicio, ¿no? Es el inicio de poner todo lo aprendido ya en el campo. Ya el uniforme turquesa es tu identidad, ¿no? Es identificarte sí o sí como enfermera y un respeto, ¿no? No solamente es usar el uniforme para la foto, ¿no? Es un compromiso con tu comunidad. Entonces es un respeto, ¿no? Que tú tienes que llevarlo con mucho orgullo, ¿no? Con mucha vocación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!